Varias, por no decir muchas, y muy más premiantes son las necesidades que tiene la justicia colombiana en materia de reformas. En primer lugar, el tema de justicia y política. Hay que alejar por completo la justicia de la política. Hay que quitarles a los jueces de la República las facultades de postulación de funcionarios distintos de los que tienen que ver con la propia administración de justicia. Y hay que quitarles en lo posible a los políticos la postulación de quienes deben desempeñar cargos en la administración de justicia, salvo por lo que hace a la Corte Constitucional en razón de sus características propias. Eso implica también unas modificaciones en la selección de los magistrados de las altas cortes. La fórmula que se estableció de unas listas que debe hacer el Consejo Superior de la Judicatura para que de ahí escojan las respectivas altas cortes a quienes van a ser sus magistrados, ha resultado inconveniente. Creo que hay que regresar a la fórmula de la cooptación plena, como estaba antes de la Constitución de 1991, en donde son las propias altas cortes las que eligen, cuando falta por alguna razón uno de sus miembros, las que eligen a quien haya de reemplazarlo. Me parece que deben modificarse además los periodos de los magistrados de las altas cortes, el periodo de ocho años es inconvenientemente reducido. Hay que elevar la edad de llegada a las altas cortes de los magistrados para que ese no sea un paso intermedio en la carrera de un abogado, sino la culminación de una carrera como debe ser. Ahora, en materia de la propia justicia, nuestra justicia es garantista y eso está bien. Es importante que se den garantías a aquel que va a ser objeto de algún tipo de investigación, de algún tipo de juzgamiento y, eventualmente, de algún tipo de condena. Por supuesto, es importante que ello ocurra así. Pero a veces se abusa por los abogados de los instrumentos de garantía que tienen establecidas las leyes, generalmente el de los términos procesales. Y, por ejemplo, suelen interponerse recursos y recursos y recursos y solicitudes y aplazamientos y excusas con el propósito de ganar tiempo para conseguir que prescriba el respectivo proceso y que terminemos en la impunidad. Eso no puede ser. Por el lado de las penas, es importante revisar las penas que tienen establecidas el Código Penal principalmente para efectos de ver cuáles deben mantenerse, cuáles deben modificarse, cuáles deben modificarse para ampliarse o para reducirse. Hay casos en los cuales se nos va la mano para arriba o se nos va la mano para abajo. Generalmente, la gente suele creer que eso debe hacerse en función de la rabia que tenga la sociedad en un momento determinado. Y entonces, en un instante de rabia frente a un crimen que nos ha parecido atroz, la gente empieza a dar gritos de cadena perpetua o, inclusive, hasta pena de muerte. Luego, cuando ha transcurrido un tiempo, todo el mundo empieza a pedir la reducción de las penas. Esto debe ser objetivo, debe ser juicioso, debe ser un consejo que tenga más en cuenta consideraciones estrictamente jurídicas y menos presiones de carácter político. La gerencia de la justicia. No hemos logrado dar con la fórmula ideal para la gerencia de la justicia. La justicia necesita que su administración le hace sugerencia, sean hechas por expertos, por conocedores, por gente alejada de las minucias mismas de la propia justicia y encargada de lo que es el manejo de sus recursos, el manejo de su infraestructura, la construcción de su infraestructura, el mantenimiento de su infraestructura, la dotación de los despachos judiciales. En eso es importante que haya gente especializada, conocedora de los asuntos gerenciales y menos gente metida en la política de la justicia y en la justicia de la política, como ha venido ocurriendo. También deben introducirse cambios en materia de justicia y medios. Los medios de comunicación se han involucrado en exceso con los asuntos de la justicia y la justicia se ha involucrado en exceso en los asuntos propios de los medios de comunicación. No estoy de acuerdo con que los jueces salgan a explicar sus fallos judiciales o a justificarlos o a tratar de volver a hacer el fallo judicial ante los medios de comunicación. Las decisiones judiciales tienen que explicarse y defenderse por sí mismas. Y quiero terminar con un punto que me parece absolutamente cardinal. La formación de los abogados. Hay que volver los ojos del país sobre la formación de los abogados. Hay que insistir y subrayar en la formación ética de los abogados, en la formación humanística de los abogados, que en las facultades de derecho, en la medida de lo posible, con modificaciones que puede sugerir el propio Estado. Por supuesto hay la autonomía universitaria, por supuesto hay la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Pero debe haber un énfasis en la formación humanística de los abogados. Más filosofía, más historia, más economía, el conocimiento más universal de la gente, del mundo, de la historia, para efectos de poder ayudar a la administración de justicia, cada uno dentro del campo de la actividad que le corresponde.